¿Qué pasa gente? Yo soy Jordiobico y aquí estamos con un nuevo vídeo del Fall Guys, la temporada 2. Sigo subiendo finales a las que llego, tengo que jugar mucho más y voy a ver si consigo que en alguno de estos vídeos aparezca alguno de los mapas nuevos, porque no hay manera, es que no hay manera de que aparezcan, además es que solamente he jugado una vez en dos mapas nuevos y ya está. Y esas partidas por mala suerte no he llegado a la final y no las he podido subir. Nada más, ya sabéis que muchas gracias a todas y a todos los que me estáis apoyando y bienvenidos a los que os estáis incorporando últimamente. Vamos a por esos 230, a ver si llegamos prontito y poco a poco seguimos trabajando. Y ya sabéis que yo solamente pido una cosa, utiliza bien el imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo. Baje señora, gracias. Tonto, te voy a ir más tonto que... Vale, vamos bien. Vamos bien. Sin prisas, ya está. Joder, vaya bugada, ¿no? Por izquierda, no, idiota. Nada, no ha hecho falta la llave de cabeza. Muy bien. Al menos que se me vea un poco mejor. Vale, al mínimo... Vale, alturas de vértigo. Venga, ahí con toda la gente junta. Vale, por ahí... Y por aquí, vale, ya estamos. Derecha... Escarra... Derecha... Ahí te quedas. Eso... Le han puesto esta tontería del péndulo este de la bola para nada. Porque tampoco me molesta mucho. Mira, mira, mira lo que me hago yo con el péndulo ese. Mira, a ver si no puedo... Algo de esto como ayer. ¡No! Ayer me pillé la hostia esa del martillo y llegué en un momento. Al final. Vale. Ojo, cómo mola el dragóncito. No lo he visto yo todavía esto, ¿eh? ¿Se habrá pillado algún DLC? Porque yo lo he jugado ayer que salió y hoy no lo he visto en la tienda ese skin. La delán con algún nivel entonces. Habrá jugado mogollón. El flipado. El club del salto. Vean, esta me gusta. Normalmente... No tengo problemas. Vale, ahí estoy yo. Voy a ir para atrás de primeras y salto. Voy a ver si me alejo un poco de esta gente. Que hay muchos. ¿No se ha caído nadie? No. Vale, uno fuera ya. Empieza a acelerarse esto, ¿eh? Tres. Ha ido ya. Muchísima gente, ¿eh? Cuatro. No, mierda. Vuelve allá. Cinco. Ahí se ha ido otro, ¿no? ¿O qué? No. Uf, cómo viene. Seis. Siete. Cuidado, 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 cuidado. Que esto ya vaya a... Siete. Ojo, ojo, ojo. Que habéis choque con alguien, ¿eh? Siete. Uf, se ha llevado a cinco de golpe, ¿eh? Bien, bien. Vale, hay que tocar ahora partido de fútbol o lo de las bolas entre tres equipos. De empujar hasta el final. No, tío. Qué poco me gusta, tío, ¿eh? Y lo están poniendo todo el rato últimamente. Me estresa mucho, ¿eh? Empiezo con cola, creo. Y encima este me va a venir de primera, esa por mí, ¿eh? Saltando. Yo me voy... Ahí, volando. Menos mal. Madre mía. Quita, quita, quita. Ojo, vaya usted, está llevado, chaval. No, 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 no. Me la ha cogido. Vale, da igual, que me la ande lejos. Chaval, ven aquí. Da igual que hagas el saltito. ¡Eh! Boxeador, no, no. Vale, ahí te quedas. Me fui, me fui lejos de vosotros. Me fui lejos de vosotros. No quiero saber nada, chavales. No quiero saber nada. No, yo lo ubico. 25 segundos son muchos. Me cago en la puta. Ahí te quedas. Vale, vale, vale. La estoy jugando bien. Mierda, mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. 7 segundos. No, yo lo ubico. Uf, 3, 2, 1. Vale, pasamos a la final. No, me van a quedar bastantes. 8. 8. Esto ya es final, ¿no? Diría yo. Sí, no, no puede ser. Me imaginaba que venía esta, ¿eh? Siento tantos. No, siento este número. Buah, hay una fallera. Vamos, yo lo ubico. Vamos, vamos, por favor. Está nerviosito, ¿eh? Yo me voy por la izquierda. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me he caído? No, hombre, no. Oh, joder. Hostia, 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 hostia. Yo me voy por la izquierda, ¿eh? No sé si es buena idea. Ya hay uno que está llegando. Su puta madre, nano. A esto, tío. A esto. Me cago en la puta. A esto, tío. Vale. Ojo, no he visto el mazo pasar. Nada, chavales. No me toquéis. No me toquéis. Hostia, estaba ya entrando, tío. Joder. No, hombre. Otra vez. Venga, dame más. Iba todo bien, tío. Y a la mierda. Bueno, todavía me puedo permitir probar el truqui ahí arriba. Uf, menos mal. Voy a probarlo aquí, a ver. ¿Qué tal me sale? Que el otro día me salió... Se puede hacer, ¿eh? Pero es más complicado que antes. Hostia, qué hostia, chaval. Venga. Vale. Y ahora... De cabeza. Venga, lobito. Novato. Este que tenía, novato, pero con otro... De eso. Todo un caballero. Mira esa gente cuánto ha jugado, tío. Lo de novato no se te quita hasta que consigues alguna corona o hasta que llegas a algún nivel. Porque si no, voy a ser novato toda mi vida, ¿eh? En este juego. No, 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 no. Vale. Vale. Mira, voy a probarlo en el mazo ese. Ahí, a ver qué tal. Vale. No me toquéis, amics. Salto ahí de la bestia. Panzazo que me he pegado. Da igual. Da igual, estamos bien. Voy como tercero o cuarto, ¿no? No, un poco peor. Ahí empate por aquí. ¿Cómo van estos, no? Va, venga, a ver si los adelanto, tíos. Va, 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 va. A ver si los adelanto. No. 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 Venga, otro intento. Bueno, ni de coña, ¿eh? Nada, paso, paso, paso. Quería intentar ahí la risa, pero no, 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 no. No es nada fácil. Nada, eso ya está. Y esto que se junta aquí, tío, qué carajo. Un poco raro. ¡Ah! Muy borracho. Nada, pues décimo, ¿no? Algo así. No, bueno. Décimo. Sígueme. Dios, ¿qué hacéis aquí? Ah, que no se baja eso. Hostia, complicadísimo, ¿eh? Oh, oh. Hola. Os han trolleado. Va, probad el mazo, chavales. Nada, nada, es muy complicado eso. Yo creo que no es alguien ni coña. Hostia, 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 qué putada. Poblin, ¿dónde vas? Hostia, hostia, hostia. Es que si no colaboráis todos, esto no se mueve, chavales. Quedan 11 todavía. Estáis aquí todos. Claro, es que no se mueven de ahí, qué tontos son, tío. ¿Dónde vais? Mira, a ver. Ahí hay un caballo que no se mueve porque es más tonto que pichote. Así, esto se puede acabar, va a dar timeout, ¿eh? Oy, oy, oy. Hostia, cómo se han tirado. Buenísima, ¿eh? Hola, 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 hola. Qué buena esa. Y se va a caer otra vez. Oh, no se han clasificado 29. O sea, no se han clasificado solo 18. Se ha acabado por tiempo, entonces. Pues gracias, tíos, gracias. ¿Qué hace por ser tan idiotas? Venga, va. Semifinal de equipos. Me da toda la pereza, ¿eh? Somos 18, se clasificará, entonces. 12. 12 para la final. Hostia, eso va a ser mucho, ¿no? Mierda. A ver, ¿cuál vas ahí, chaval? Mierda, no. Vale, cojo aquella, cojo aquella, cojo aquella. Y cojo la de aquí arriba. Vámonos, qué grande soy. Qué grande soy, qué grande soy. Qué grande soy, hostia. Vámonos. Y ahora esta. Vámonos, joder. Estoy haciendo carrito, ¿eh? Estoy haciendo carrito. Pero ya no me sale ni uno por aquí. Hay que estar pendiente de la dorada, ¿eh? No hay que alejarse mucho de esta zona. Mierda, no me sale ninguna por aquí, ¿o qué? Grande, grande. Mierda. ¿Grande? Grandísimo. Yo lo vi con... Mierda, no. Justo me ha pasado la dorada ahora, tío. Qué cagada, tíos. Cógela, 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 cógela dorada. Ya no la cogemos. Vale. Vale, la hemos cogido. Hemos pegado la delantón, ¿eh? Vamos. Quita, 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 tonto. Quita, tonto. Quita, tonto. Y si voy allí... Y hago esto. ¡Ah! Nos ha molestado, tío. Buenísima, rojos. Vámonos. Vámonos. Arriba hay algo. Que no lo veo. Vale, 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 vale. Esto me lo llevo. Buenísima, Giorgio. Cuarenta y cuatro. Veintipico cada uno de más, ¿eh? Están en la mierda, ¿eh? Buenísimo, Giorgio. Buah, hemos ido tres para nada. ¡Oh! Mierda, casi lo bloqueo. Nada, nada, nada. Cuarenta y ocho. Vale, vale, vale. Cuidado. ¡Ojo! Esa, esa es nuestra. De puta madre, tíos. De putísima madre. Buah, cincuenta y cuatro. Vaya paliza, ¿eh? Sonrisita, sonrisita. Llego aquí. No llego, mierda. Nada. Nada, hemos pasado. De puta madre. Bien, bien, bien. Buen trabajo, equipo. Buen trabajo. Mucha gente de doce. Qué va a haber de final, tío. Lo de los saltos. Con los cilindros dorados. Se lo está pensando mucho, ¿eh? El juego. Aquí estamos todavía. Hostia, hostia. ¿Qué dices, tío? Que son las semifinales. O sea, que estos son semifinales. O sea, mira, han puesto nuevos sprites para esta fase. Es la primera vez que jugué de la segunda temporada, ¿eh? Esto es por las risas, ¿eh? Ojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Vale, vale. Hostia, hostia, el huevo. ¿Qué dices, loco? ¿Pero qué puta suerte has tenido? ¡No! ¡Uh! Vale, derecha seguro. Vale. ¿Y ahora recto o qué? Entran seis, ¿eh, chicos? Entran seis. Madre mía. Madre mía. Venga, que estamos todos aquí. Estamos los que tenemos que entrar. Vale. ¡Vámonos! ¡Uh! Caballo ganador. He cogido el caballo ganador. Hostia, yo digo, en algún momento tendrá que ir recto, ¿no? Todo el rato del lateral. ¡Uh! Vamos a ver qué toca. Huele a hexagonía, ¿eh? ¡Hostia! Vamos, vamos. Vamos. ¡Uff! Vale, va. A ver dónde se cae el suelo. Hostia, es que somos muy pocos, ¿eh? Que eso es una pasada, tío. Mierda, se viene por aquí. ¡Ojo, ojo! Me cago en la puta. No me quiero quedar yo sin espacio, ¿eh? Vale, vale. Parece que van en... Van en... En tira. Ahora. Sí, sí, sí. Ahora ya no va aleatorio eso. Como antes. Pues... En la anterior temporada ya era diferente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora se va a otro sitio, ¿vale? ¡No! Me cago en la puta. Madre de Dios. Este se ha ido ya uno. Madre mía. Madre mía. Liada, ¿eh? Aquí hay gente muy prueba, ¿eh? Bueno, cuando empiece esto a descontrolarse, vais a flipar. Me pica todo. Me suelen las manos. No me jodas. Me ha cogido subnormales y no lo he visto, tío. Adiós. Adiós. Gracias.